Rancho Pobre, Chilca y Balbo Orcones de Ñanduday Encherizado de Espartillo y del Sur Y en el Latau Jodeado de plantas en tarros Adornos del pobre río Al refugio de tu agero Las tacuaras y en nidos Se abre soñado de gurí en Ancagua Cucumbrera Pero el gurí hoy es hombre Y vos sos una tapera La luna entró a besar La tierra que vos cubriste Porque tu techo de paja Se fue con el tiempo triste Y yo he vuelto Y yo he vuelto viejo rancho De mis padres No me preguntes por qué Quiero evocar el ayer ¿Recuerdas? Aquí estaba mi cama Allá la de mis hermanos En aquel rincón Estaba la mesita de los santos Un biombo que dividía Verona con calpintado detrás Ni madre ni padre Con su amor Sus esperanzas Silencios De las jornadas Noches cortas Pa'l cansancio ¿Recuerdas? Aquí había una mesa grandota Cubierta con un mantel Bordado con flores rocas En el centro Una carpeta Tejida de fiolín blanco Regalo de nuestra abuela Viejita de manos santas Colgaban de tus paredes Tres o cuatro almanaques Como testigos del tiempo Y viendo con la nostalgia De lo que se va y no vuelve Y yo he vuelto Y yo he vuelto viejo rancho De mis padres Quisiera contarte cosas Hablarte de años Del progreso A eso prefiero callarlo Darte las gracias En silencio Pero no puedo callar Lo que me grita mi origen Que el hombre será siempre hombre Sin diferencias de techos Y no es vergüenza ser pobre O haber nacido en un rancho in un crypto Peaseo Ed Lo Con Gracias.